¿Y qué dirías que es lo más difícil de ser actor en general? ¿O lo más difícil que tú consideres que sea lo que diferencia a un buen actor al mejor o a uno mediocre? Ah, o sea, como... ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuenta tanto la suerte en este curro y las oportunidades que te den y los papeles que te toquen y los directores que trabajes, que yo no sé si se puede decir cómo son los buenos actores o cómo son los malos. Muchas veces es un actor que ha tenido mucha suerte y muy buenas oportunidades y otro que igual es igual de bueno, pero es que no te han dado papeles para lucirte y entonces se te queda una carrera un poco más flojita o incluso no tienes oportunidad. Yo creo que la mayor diferencia entre un tipo de actor y otro es la suerte. Y luego lo que tú quieras trabajar y la inteligencia emocional y inteligencia tan normal que tengas. Pero yo creo que sobre todo lo que diferencia a un buen actor de un actor bueno es la suerte que ha tenido. Gracias. 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 Gracias.